Hola, ignoren mi cara pinturrajeada, es que estaba grabando la reseña de un manga, adivinen de cuál. Lo que Panini termina de hacer su relajo con los estrenos de la segunda semana de enero, hablemos de los estrenos de la primera y de la promoción que hay ahorita. También un chisme sobre las postales calendarios que salen cada año. Estos son los estrenos que Panini dijo que correspondían a la primera semana de enero, aunque ya sabíamos que estaban a la venta desde diciembre. Se supone que los estrenos de enero es cuando incluyen ese material promocional, que son como postales calendarios en algunas series. Y pues ya me llegó mi pedido y pedí dos de esos mangas y pues ninguno trae calendario postal como tú le llamas. Evangelion ya sabemos que trae su postal, pero pues eso es de la edición. Y el de Seraph of Den solo trae pues su póster. Todavía tengo ilusión de que si salga alguna postal, porque pues obviamente tal vez estas series no las incluyan. Tendríamos que esperar a ver la segunda semana. ¿Ustedes creen que sí incluyan o de plano ya darán por pérdida esa promoción? Porque era bonito. Porque nunca han dado una lista oficial como de en qué series van a venir, entonces pues era un poquillo sorpresa. Y Panini puso esta promoción de que si utilizas el método de pago de mercado pago, te va a hacer un 10% de descuento en compras mayores a 500 pesos y aplica en todas las líneas de Panini. El problema es que Panini Manga lo publicó pues así, como si se fuera a reflejar directo en el pago como siempre. Pero Panini Comics sí dijo que tienes que utilizar este cupón que es ENEROMP. Y la promoción es válida del 9 al 12 de enero. Entonces no es mucho descuento, pero pues bueno, si te interesa, ahí está. Y pues creo que eso es todo. Vean mi video anterior, son un chorro de estrenos de la segunda semana, entonces prepárense. La cuesta de enero comprando mangas va a estar buena. Chao.